Es una media interactiva, es mi esposa y mi socia. Como saben, la empresa se dedica a desarrollar toda la parte de videojuegos para la transformación empresarial. Entonces luego vimos como en las empresas, por ejemplo en los procesos de formación y de transformación de la organización, el tema del videojuego podía entrar con mucha fuerza. Mientras que todo el sector se movía al videojuego como entretenimiento, nosotros vivimos una oportunidad muy grande en las tecnologías de videojuego, la tecnología de inteligencia artificial, pero siempre pensadas en cómo impacta a las personas y cómo impacta a las organizaciones. Entonces ahí es donde vivimos una oportunidad muy grande de mercado y de trabajo. Me llegó la convocatoria por un correo, o sea un correo de Mintic donde aparecía Retos 4.0 y me pareció muy interesante lo que planteaba, que era como había unas empresas que tenían una necesidad y cómo se podía utilizar tecnologías de cuarta generación, tecnologías 4.0, en las que aplicaba lo que nosotros hacemos para resolver estas necesidades. Fuimos entre las 20 empresas que ganamos dentro del reto. A la par con eso, nos ayudó a tener un cambio también de mentalidad, una serie de aspectos, no solo con la capacitación, sino también a la hora de, como les decía antes, de crear estos productos que sean como soluciones transversales que se puedan convertir en un activo para la organización. Retos 4.0 lo definiría como en varias palabras, como desafío, oportunidad, transformación y crecimiento.